Música Suenale mariachi juvenil de Colombia Hoy 6 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de María Esperanza Esta bolita serena está de parte de su hijo Brian Disfrútala junto al mariachi juvenil de Colombia Música Música Ángel de mis sabores ya no me hagas padecer A ver si me estoy muriendo por culpa de tu querer Ángel de mis sabores ya no me hagas padecer A ver si me estoy muriendo por culpa de tu querer Y que me quieres mucho como yo te quiero a ti Y que me quieres mucho como agradecerte de mi Música 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 Fuerte el aplauso que se escuche si señor María Esperanza Dele Esperanza Dele Jenny Sorpresa El aplauso para Jenny En sus 15 añitos Son 15 cierto mi amor Eso Así que sin más preámbulo En su cumpleaños Vamos con esto que es Vamos con la palma, 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 arriba, arriba, arriba Sí señor Cuba Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Que los juntas feliz Que lo vuelvas a cumplir Que lo sigas cumpliendo Hasta el año 100 mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Sí señor Cuba Ahí vamos a tonar una canción Pa' que cantemos Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Vamos a decirle con amor Que la felicitamos Y que siga cumpliendo muchos más Que la Virgen la tiene que cuidar Que de mi parte La de la vida le faltará Sí Y que nos cumpla feliz Y muy feliz Deseamos todos en esta reunión Que los cumpla feliz Y muy feliz Deseamos todos en esta reunión Tus familiares llegaron aquí A compartir esa gran felicidad Misión de mamá Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen te cuide Y que te cuide bastante Porque yo de mi madre También te cuidaré Ay que yo te vine Y cantar esta canción Con mucho gusto Y te deseo mucha felicidad El aplauso maravilloso Para ella ¡Sorpresa! Otra vez Claro que sí En este homenaje Que se te brinda Con tanto cariño Regálanos unas palabritas A todos los presentes No, yo soy de pocas palabras No, muchas gracias A mis hijos que no están Que los amo Le hacen falta Gracias El aplauso para ella Ese homenaje Te lo ofrece Brian Con toda el alma Con todo el cariño Así que vamos Con algunas canciones Bien del alma Del corazón Hágalo Y deseo Así Sí señor Con toda el alma De parte de tu hijo De tus hijos Que te quieren Que te adoran Te respetan Y deseo Y es Y es Y es Quítalo ahí Sí Ok, ok, ok Eso sí Eso, muy bien Sí Sí Claro que sí Eso se demora demasiado Voy a confesarte Que ha sido difícil Encontrar la forma De decirte eso De formas que intento No poder expresarlo En un ciento por ciento Que sería difícil Poder expresarlo Con una canción Sería la canción Más larga Que pueda alcanzar La calle Suizarte Todo lo que siento Porque cada lágrima Cae en mi rostro De agradecimiento A la grande crianza Que te me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción Más larga Donde incluso Pueda mencionarte Madre Que este sentimiento Es un amor puro Que nació del alma Pronto de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarle Siempre lo mejor Mil gracias te doy Sé que aún no es tarde Y sabes que Dios Yo te sigo en testigo Con ese perfecto De tantos triunfos De tantos fracasos De tantos desvelos Por eso yo quiero Darte gracias Madre Con esta canción Sería la canción Más larga Que me da cansarme Por decirte mal En todo lo que siento Porque cada lágrima Cae en mi rostro De agradecimiento Por la gran crianza Que tú me has brindado Y por tu sencillez Sería la canción Más larga Porque tú puedas Visionar mi madre Que este sentimiento Es un amor puro Que nació del alma Por todos tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindarme Siempre lo mejor Mil gracias te doy Mil gracias te doy El aplauso para ella fuerte Porque ella merece esto Hoy, mañana y siempre Aunque no sea mayo Sí señor Suena papi Y dice ¡Uha! Palmas Ya, 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 ya Suérenle duro muchachos Póngale el alma A ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que sean desde mayor Disuelta madre Que le traigo serenata Traigo encendido De emoción En el corazón Mamita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Me voy a decirle Que es mi reina Concentiva Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consejo En mi tesoro En esta vida Madrecita querida Desviérense Quiero llenar De besos y de dolores Amor de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor En todos los días El aplauso para ella Fuerte el aplauso A ese señor Clavelitos con amor Perfumados De alegría Tu corazón les pongo O linda Madrecita mía Y son rocos Como el sol Que agoniza A lejanía Puro zongo Y cristal Lo de chosa Madre mía Púrdenos con cariño En tu pecho Que la amo mucho Que me la bendiga Mucho Bueno fuerte El aplauso Y lindo Para la mamita Desde Brian Desde la distancia Y esta es una canción Que me dijeron Que le gustaba Desde Marsella Y a las de la panadería Que están activas allá Y a las de la panadería Un besito Un besito Para ustedes Yo ven Me ayudan con el coro Oiga Eso Anda Le enseñamos Esta bonita canción Y eso Dice Sí señor ¡Gasos, pane! 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 ¿Qué dirán Los de tu casa Cuando me Miren Tomá No pesarán Que por tu causa Yo me vi Vuelvo Rachando Eso sí señor Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y ándale Pero hasta cuando Dejan tus padres De andarte cuidando Y ándale ¡Ay sí señor! Cada vez Que vengo a verte Siempre me Voy resbalando O es que te Con mala suerte O es que me Está lloviznando Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que vengas Paso las horas Paseando botellas Y ándale ¡Ay sí señor! ¡Ay sí señor! ¡Woo! Me dices Que soy un necio Porque me Ando Emborrachando A pesar De tus Desprecios Yo quiero Seguir tomando Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y ándale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Y ándale Pero si vieras Cómo son lindas Estas borracheras Y ándale ¡Eso! ¡Sí señor! Y ese fuerte aplauso Bien bonito A ver los vecinos A ver Qué pasó Con el fuerte aplauso Para la vecina Ya saben Que tenemos asesoría En seguridad social Y afiliaciones En general Fotocopias Para los que quieran venir ¿No? Así que Vuelta canciones David también está ¿Quién es David? ¿Tu hijo? Ay es que No me dijeron Que estaba ahí David Vean Porque se porta bien Oiga También tienes impresiones Acá ¿Qué impresión Te causamos Nosotros De ver ¡Dice! Esa es una promesa De parte de sus hijos Que le desean Por el amor A mi madre Voy a dejar La parrada Y aunque me digan Cobarde A mi no me importa Nada Mi genicita Llorando Me dice Que ya no tome La vida Se está acabando Y temo Que me abandone ¡Me digo! Adiós Botellas Te vino Le va a decir Adiós Al aguardiente Adiós Al ron Adiós A la chicha Adiós Al chicharrón También le va a decir Adiós Mujeres Alegres Adiós Todos Mis amigos Adiós Los falsos Quieres Sí señor Llorando Se me destroza El corazón En mil pedazos Me siento Solo como La pluma En el aire ¿De qué me sirve De la vida Este mundo Si ya no tengo Las caricias De mi madre Cuando yo andaba Disfrutando De placeres Jamás pensaba Que una madre Lo primero Hoy que Diosito Me quitó A mi pobre madre Sé que una madre No se compra Con dinero Yo no cambiaba Ni por mis puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre Viva Son las lágrimas Que lloró Pero es inútil Porque ya la lloró Tarde El aplauso Maravilloso Para ella Esa canción También es una Educatoria Bien especial De parte de Brian y Diego David Brian y David Levanta la mano Brian Que diga presente Eso Y David Levanta la mano Eso Ellos dos Te dedican a esa canción Vende el alma Del corazón Y esto que dice Sí señor Hágale Aproveche Que tiene permiso Hoy hermano Hágale fondo Fondo Hágale Un chorrito ahí Dice Un domingo Estando errando Se encontraron Dos mancebos Echando mano A sus fierros Como queriendo Yendo pelear Cuando se estaban Peleando Pues llegó Su Para el uno Hijo de mi Corazón Ya no Pelees Por ninguno Que te cede A que me pare Que estoy más Bravo Que un león No vaya a Sacar Mi espada Le traspas El corazón Hijo de mi Corazón Por lo que Acabas de hablar Antes de que Salga el sol La vida Te ha De quitar Hay Hijo de su Hijo de su Oriente Infeliz Descarado Culi Chupado Cagacejo Bipi Loco Sí Señor Hugo Lo que Lo que Le encargo A mi Padre Que no Me Tierra En Sagrado Que me Tierra En Tierra Bruta Donde Me Trilla El ganado Con una Mano De fuera Y un papel Sobre dorado Con un letrero Que diga Felipe Fue Desgraciado El caballo Colorado Hace un año Que nació Ahí se lo dejo A mi madre Por la crianza Que me dio De tres caballos Que tengo Ahí se lo dejo A los pobres Para que Siquiera Digan Ay Brian Dios Te perdone El aplauso Para el mariachi Jugadín De Colombia Los únicos Mariachi Solteros 24 horas De día Siete días A la semana Sí Señor Bajaron Al torpleto Que nunca Lo habían Bajado Pero ahora Sí Ya bajó Revuelto Con el ganado Ya con esta Me despido Por la estrella Del oriente Esto le puede Pasar Al hijo De Sobediente Sobediente El aplauso Maravilloso Maravilloso Que se escuche Fuerte el aplauso Para el mariachi Juvenil de Colombia Fuerte el aplauso Que se escuche Sí 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 A mí me Gusta Mi amor Te hacemos entrega De Este hermoso Mood Para que Rememore siempre Ese momento Tan asocial Para que se tome Ahí el agua El agua panela El chocolate El aguardiente El peto Para que se tome el peto Sí 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 Muy bien Sí 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 Y no Podemos irnos Sin Otra Otra Fuerte Fuerte No ¿Qué canción te gustaría Mi amor? Claro Otra Todo lo que sea Ñapa Eso ¿Qué canción le gustaría? ¿Qué canción le gustaría a ustedes? Hola Bueno pues Para mamá lo mejor Y para mamá lo mejor Tenemos canciones como Es mi madre Canto a mi madre Es mi madre Con esa canción Para mamá lo mejor Entonces esa canción Viene del alma Del corazón Eso ¿Qué dice? Con esa canción Nos despedimos Dice Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca me insinuó Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si lo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege Ella es mi escudo Y si me equivoco Ella es mi apoyo Es mi madre Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna Es tan tierna Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la mujer más divina Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Es que ella es la reina Dueña de mis ilusiones El aplauso para todas las mamás hermosas Que nos acompañan hoy Si señor Es mi madre Que me ha dado la vida No solo eso También me dio la suya Para mi madre Ver mis metas cumplidas Para ella Es ya cumplir las suyas Es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto mis canciones Para agradecerle No me alcanzaría la vida Es que ella es la reina Dueña de mis ilusiones Si te ignora El aplauso es maravilloso